Hola, soy Joan y les traigo mi último vídeo, al que llamo ¿Cómo se obtiene la F? Se obtiene la F cala a la vez, un día a la vez, una semana a la vez, un mes a la vez. Poco a poco, llega y llega y llega. Bueno, te conviertes en un día a la vez. Bajas tus estándares un día y luego al día siguiente y luego al día siguiente. Lo sabes, pierdes tu trabajo antes de darte cuenta. Pierdes a tu familia, a tu esposo, a tu hogar, a tus hijos y estás en la calle. Lo mismo se aplica a la pérdida de peso. No puedes tener la actitud o, al diablo con esto, tomaré este pedazo de pastel o al diablo con esto, comeré todo esto y volveré mañana. Tienes que decidirte de que ha llegado el momento de perder este peso y tienes que hacerlo como alcohólico anónimo un día a la vez y en la dieta del sábado por la mañana pedimos. Tú a nosotros mismo cada sábado por la mañana porque si sabes que el sábado por la mañana vas a subir a esa báscula, vas a vigilar lo que comes durante la semana. Te recomendamos que desayunes avena. Te damos la receta gratis de las J-Bars para que las hagas una vez por semana y las lleves contigo durante el día. Toma J-Bars cada dos horas y por la noche come una ensalada entre cena y cena y antes de acostarte puedes hacerte unas palomitas caseras, no de las que compras pack, para todo tipo de uj. Ingredientes poco saludables Las palomitas de maíz caseras que incluso te damos una forma de hacerlas en casa en una bolsa de papel marrón. Así que no tienes que comprar una palomita de maíz. Simplemente pon el maíz en un microondas. Uj, en una bolsa de papel marrón en el microondas y haz estallar como va. Agrega un poco de mantequilla real y tendrás un buen regalo que agregará fibra. Tenemos muchos buenos vídeos para ti en este canal para que los uses hoy. Desmalezamos a nuestros nuevos. Puedes ir a nuestro sitio web el sábado. saturdaymorningdiet.com Y allí puede obtener un informe gratuito sobre cómo perder peso y si desea ir más allá. Tenemos un libro electrónico completo disponible para comprar que puede descargar de inmediato las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que espero saber de usted y espero que la dieta del sábado por la mañana le haya sido de ayuda y le haya ayudado a perder peso. Compártalo con sus amigos. Baje allí. Suscríbase. Deje comentarios y espero verlo al otro lado de la pérdida de peso. Lucha a Dios. Debes transmitir esto cuando alguien comparte algo de valor contigo y te beneficias de ello. Tienes la obligación moral de compartirlo con los demás. Por favor hazlo por favor suscríbete y vuelve pronto. Nos vemos de nuevo. Gracias por mirar. Por favor danos un me gusta review com y... Amnac. Suscríbete.